Las vacaciones de verano no son sinónimo de pausa en el distrito de Trenquilauken y la agenda del tercer fin de semana de enero sigue recargada de propuestas. Hoy viernes a las 21 llega una nueva convocatoria para los amantes del tango con una clase gratuita de 21 a 23 horas en el SIC Barrio Parque para todo el que quiera animarse a dar los primeros pasos o seguir evolucionando en la práctica de esta tradicional danza rioplatense. Solo hay que asistir en el horario previsto, no es necesario inscribirse previamente ni ir en pareja. A las 21 arranca la gran movida cultural de 30 de agosto, el Kultur 30 extendido en el Parque Municipal María la India Roca. En esta oportunidad a la versión tradicional de tres días que se desarrollará entre hoy viernes y el domingo se suma una extensión de los espectáculos durante los domingos 26 de enero y todo febrero, 2, 9, 16 y 23 de febrero. Además se incorpora el Kultur Kids este domingo con actividades para chicos. Entre los artistas que desfilarán por el escenario están En el espacio Inca del Cine Club Barrio Alegre se proyecta el film Lectura según Justino, en la que Hernando André debutó como realizador y co-bionista cinematográfico. Se trata de cine de época, de un cuento de iniciación. Es el año 1955 en el pequeño pueblito de San Bernardino, a orillas del lago de Ipacaraí, y el padre de Justino, que trabajaba como sastre, acaba de fallecer. El único hijo varón pasa a ser, según le dice su madre, el hombre de la casa. Gracias a una recomendación ingresa en la selecta escuela alemana, donde tendrá como maestra a Frau Ulia, interpretada por Julieta Cardinali. De modo comprensible, Justino se enamorará de ella y se verá sumergido en una historia de muerte y misterio. Apta mayores de 13 años con reservas, tiene funciones previstas el viernes a las 22 horas. A las 22, en el Gladiolo Bar en Cuello 80 y con entrada libre y gratuita, Anaí Mancilla y Agus Volta presentan canciones para llenar de playa tu verano. Esta será la última presentación que Anaí hará en suelo argentino durante un tiempo, ya que parte con su música y su canto hacia Brasil. En la sala de arte se repone a las 22, jamás me levantó la mano. Una obra de Marcos Casanova, protagonizada por Zoe Mailena Anzola y María Marta Perego, con dirección de Luis Cabrera. Canal 12 abre el fin de semana con la película Sin Escape. Liam Neeson encarna a un veterano agente del servicio aéreo de los Air Marshals, que atraviesa una mala racha y trabaja como vigilante a bordo de un avión. Pero durante un viaje de Nueva York a Londres recibe una serie de mensajes de texto misteriosos en los que se le exige al gobierno una transferencia de 150 millones de dólares a una cuenta secreta. En caso contrario, morirá un pasajero cada 20 minutos. Una apasionante trama a 40.000 pies de altura y con 200 vidas en juego. Vamos al sábado. Desde las 9 horas, la plazoleta Brown vuelve a poblarse de productos agroecológicos y de huerta, plantas e insumos en la Ecofines Verde. La actividad se suspende en caso de lluvia. A las 15.30 larga el primer triatlón del año a distancia olímpica desde Cuero de Zorro. La prueba incluye 1.200 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo en mountain bike y 10 kilómetros de pedestrismo. El sábado se realiza la primera competencia del año en el Club Ciclista a partir de las 6 de la tarde en el circuito de la institución en el Polideportivo. También habrá reconocimientos a deportistas. En el Auditorio del Centro Cívico a las 19 está prevista la primera charla de ecoactivismo organizada por Sembrá tu Semilla, una organización comunitaria que lleva adelante la iniciativa de conservar, germinar y plantar en espacios públicos las semillas de los alimentos que se comen en los hogares y que usualmente se desechan. En esta jornada se trabajará sobre el potencial de generar nuestros propios alimentos libres de agroquímicos y pesticidas. La tercera noche del Atlético Esen Rock arranca a las 9 de la noche en la pileta del club. Las cinco bandas que se presentan este sábado son Mandíbula, Matías Maisa, Sumun, The Frack y Cecilia Ilanz Compilaciones. ¡Buenos Nicolás! ¡Buenos Scripture! ¡Buenos colegios! ¡Buenos Internet! No, no, no! ¡Buenos habili… ¡Buenos eran James 1, sensaje! ¡Buenos carrera! ¡Puevevevevevevevevelem! ¡Buenos hinteros sencillamente! ¡Buenoswy vez, se mueveveveve a laicamente laboomulunadaicação de las enfermedades de templos para el Naquil spreads económico ¡Buenos efectivamente! lift 800mm любимboß! definitelyfour semanas lookout a las conscientes fines líne El cine Barrio Alegre renueva su cartelera con la esperada Frozen 2, el tanque que en los primeros días tras su estreno ya fue vista por un millón de personas. Ana, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven regresan en una nueva aventura otoñal. Elsa se siente atraída por una misteriosa voz que parece llamarla desde un lejano lugar. Junto a Ana descubrirán el bosque del cual su padre les hablaba cuando eran pequeñas, donde una misteriosa niebla parece mantener ocultos grandes secretos. Las funciones son sábado, domingo, lunes y martes a las 22 horas, y todas son dobladas al español. Y Canal 12 invita a compartir el fin de los tiempos. Un profesor de ciencias, su esposa y una joven, luchan para sobrevivir a una gran crisis apocalíptica. Se trata de un fenómeno sobrenatural que genera comportamientos extraños y suicidios en masa en Estados Unidos. A las 23 está previsto el recital Pablo y Pancho, en vivo en Buimbar. Llegamos al domingo. Desde el mediodía arrancan las actividades en Cuero de Zorro, que van desde paseos en lancha a fútbol, tejo, beachvolley y hasta footgolf. Y a partir de las 5 de la tarde tocará en vivo la banda Nativo. Este domingo vuelve música en la estación. A las 21 abre el ciclo 2020 la Academia Eco Dance, seguida por una decena de números artísticos que abarcan canto en tango, melódico, folclore, rock y cumbia. Y también danza folclórica árabe y de salsa y bachata. Además se presentará un trío humorístico. Como desde hace 13 años es en el playón del ferrocarril con entrada libre y gratuita. ¡Suscríbete al canal!